Pues me he presentado porque creo que a la universidad no hay que venir solo a estudiar, sino que hay que hacer más cosas y además creo que debemos pelear siempre porque la calidad de todo lo que nos puede ofrecer la universidad a todos los estudiantes sea la máxima y justo presentándome a delegado está en mi mano poder pelear por este objetivo y porque los estudiantes tengan lo mejor que pueden sacar. Llevo dos años en representación y entré siendo gestor mistral de la Escuela de Telecomunicaciones y el año pasado fui delegado de centro de la Escuela de Teleco y también he estado en órganos colegiados de la escuela en todo y en claustro universitario también. Mi programa para el próximo año es sobre todo centrado en esta nueva situación de la pandemia y de la nueva universidad, trabajar con todas las escuelas para que se pueda llevar de la mejor forma y con la mayor calidad todo este paso a la docencia online y a la evaluación online, que sea una alternativa real y que sea una alternativa garantista para los estudiantes, además de también ir trabajando porque se vaya volviendo cada vez más a la antigua vida universitaria que conocemos, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad. Mi equipo está formado ahora mismo por 18 personas, hay representación de todos los campus de la universidad y de prácticamente todas las escuelas y pues está formado por nueve hombres y nueve mujeres, así que parida. Gracias. 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 Gracias.